Te amaré hasta el amanecer y en tus ojos me perderé Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te amaré hasta el amor Te amaré hasta el amanecer y en tus ojos me perderé Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te amaré hasta el amanecer y en tus ojos me perderé Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te haré prisionera de mi amor Te amaré hasta el amanecer y en tus ojos me perderé Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te haré prisionera y en tus ojos me perderé Te haré prisionera y en tus ojos me perderé Te haré prisionera y en tus ojos me perderé Te haré prisionera y en tus ojos me perderé Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te amaré hasta el amanecer y en tus ojos me perderé Te haré prisionera de mi amor y tus besos robaré Te haré prisionera y en tus ojos me perderé Te haré prisionera de mi amor y tus besos robar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un taballito con ronconchon. Un taballito con ronconchon. Un taballito con ronconchon. Un taballito. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.